Las elecciones presidenciales de junio ya no serán un día de campo para el presidente López Obrador. Esto es lo que escribí para este miércoles 16 de agosto. Hasta antes de que Andrés Manuel López Obrador lanzara a Xochitl Galvez como la más formidable candidata de la oposición a la presidencia de la República, yo decía que las elecciones del año que viene eran un trámite para él, para López Obrador y para su proyecto ante la falta de un verdadero liderazgo competitivo. Pero a partir de que la proyectó más allá de la oposición y más allá de lo que ella misma calculara, el escenario se modificó, sí, se modificó. No digo no que López Obrador ya perdió las elecciones de junio, pero ya no serán un día de campo ante el auge de Xochitl que ha fortalecido al frente opositor y todo por la campaña de López Obrador y su régimen en su contra, que al final resultó a su favor. En esas condiciones me remoto a las elecciones intermedias de 2021, en las que López Obrador no solo perdió su santuario, la Ciudad de México, 9 de 16 alcaldías, sino, ojo, la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, lo de mayor impacto en su proyecto. En porcentajes, la Alianza de Morena tuvo el 44% de los votos contra el 41% del frente opositor, que de haber ido con Movimiento Ciudadano, que tuvo el 7%, habría sumado casi el 49% del total de votos, derrotando por casi 5 puntos al frente de Morena. En votos, en la intermedia de 2021, este fue el resultado. Mire, Morena más Merde más el PT tuvieron 21 millones de votos, cerrados, ¿sí? Pan más PRI más PRD tuvieron 19 millones y medio de votos. Una diferencia de un millón y medio de votos, que si se agrega los tres y medio millones de votos de Movimiento Ciudadano, que fue solo, hubieran sumado 23 millones de votos, una ventaja ante el oficialismo de un millón 900 mil votos. Esta relación, esta relación, esta pequeña distancia en las elecciones de 21, que de haber ido con Movimiento Ciudadano le hubiera dado una ventaja a la oposición, habla de lo alcanzable que es Morena en el proceso del año que viene y del peso decisivo en la oposición de Movimiento Ciudadano. Por eso, por las cifras y el factor Xochitl, las elecciones del año que viene, insisto, no serán un día de campo para López Obrador. Eso ya dependerá de él mismo, de su candidato, y ojo, de lo fundamental, del voto ciudadano.